Tibio, tibio. La más chiquilla. Está tan difícil, ¿no? La más chiquilla. La más chiquilla. ¿Quién es la más chiquilla? La más chiquilla que es la menor. Tiene 20 años. Porque para mí era ella, no es ella. La más menor es ella, mira. Tiene 20. Ay, es la más chibolita. ¿Tú estás saliendo con Mauricio? A ver, Alexa, la traductora de las venezolanas, por favor. ¿Cuál es la chica? La traductora. Oye, perdón, tengo que ponerme al lado porque son muy altas. Mira eso. Bueno, Cristian Domínguez se preparó. ¿Está listo para bailar con las chicas doradas de Venezuela? Carla Dalí. A ver con ella, a ver con ella. Póngale una musiquita para que quizás nos vayáis. Una salsa, una salsa. ¿Ves a bailar? ¿Ves a bailar? ¿Sí saben bailar las muchachas? ¡Guau! Es que es caribeña. ¿Pueden poner una salsa, por favor? Una salsa porque los venezolanos bailan salsa maravillosa. ¡Dá, para la salsa! ¡Esto! ¡Hace tiempo que Cristian no baila! ¡Carla lo tiene obtidado! A ver, dale. ¡Guau! Mira. Como bailabas en el gran show. Está acostumbrado a bailar con altas. A ver, normal. Pero chicas, mira. Muy bien, muy bien. Ahí hay una chica que canta muy bonito que puede cantar contigo. Ay, ¿te cantas algo? Un pedacito de lo que tú quieras. La que fue candidata de Venezuela. Yo no, yo no. Por favor. Dale, dale tú. Vale, adelante. Un poquito más adelante, ven. Están las chicas doradas de Venezuela. Ponte mejor abajo tú para que ya... No, tranquilidad. Yo ya sumo mi estatura, pero con orgullo. ¡Vamos! Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador. Liberaste con tu hechizo a mi recluso con la luz. Ella es la nueva Marilín Monrón. ¡Ah! Yo recuerdo, ¿te acuerdas? Las chicas doradas que vinieron las italianas. Que había una que se parecía a Daisy Ontaneda. A mí me han dicho que la señorita es la que le gusta a Mauricio. Tibio, ya quisiera yo. No. Tibio, tibio. Uy, tibio. Le va a ser difícil adivinar, Meticha. ¿Y a las chicas les gustaría salir con Mauricio Descanseco? Por acá hay alguna que diga, sí, es un churro, me encanta. Es interesante. Caballero, atractivo. ¿Tú qué opinas de Mauricio Descanseco? Es un hombre muy caballero, respetuoso. Y bueno, nos ha tratado muy bien a todas. No tengo nada malo con decirme. A todas, trata bien, a todas. Es un caballero. Oye, la Lesslie está viviendo. Lesslie, ¿qué pasa? No. Está celosa, celosa. Chicas, ya las llevó. Me diría lo que me dijo acá ahorita, pero sería muy fuerte para la mañana. Ya fueron a bailar con Mauricio en alguna discoteca porque entre miércoles y jueves aquí ustedes ya han estado aquí en... ¿En Venezuela? Hoy en Venezuela, claro que sí. Ah. No hemos ido, pero esta noche vamos a estar en Barranco. ¿Por casualidad? En Rústica de Barranco. En Rústica de Barranco. No se lo pueden perder. ¿Por casualidad conocen a las chicas Candys? En Venezuela de repente hay chicas Candys. Claro. Sí. Ahí, ahí, ahí. Hay que hablar. Ahí, ahí, ahí. Hay que hablar. Ahí. A ver, a ver, a ver. En todas partes hay chicas Candys. A ver. En todas partes hay de eso. Para ti, ¿qué significa chica Candys? Bueno, una chica fácil, ¿no? Lo dicen las venezolanas. Sí, sabe. Sí, sabe. Ella sí sabe. Una versión venezolana. ¿Han escuchado de alguna chica Candys aquí en el Perú? No, yo no tengo conocimiento de alguna. Pero, Cristian, dos niños, ¿por qué estás tan lejos? Hablamos de Candys. Estaba preguntando justamente, ellas me dicen que acá no hay chicas Candys. Eso quiere decir que durante su estadía aquí en Perú no vamos a verlas con ningún hombre seguramente porque va a ser muy corta. No, 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 no va a ser corta. Cristian. Nos quedamos hasta el 23 de noviembre. Hasta el 23 de noviembre. Había otra de ustedes que cantaba bonito, que quiere cantar. Nosotras tres cantamos. Ah, qué lindo. Pasen adelante un poquito, por favor. El trío para...